Mix Pedro Pérez Una paloma sobre una rama, abre su pico para cantar Una paloma sobre una rama, abre su pico para cantar La rama tiembla como quien dice, ay tu no sabes lo que es amar La rama tiembla como quien dice, ay tu no sabes lo que es amar Yo te he querido, yo te he amado, tu no has sabido corresponderme Yo te he querido, yo te he amado, tu no has sabido corresponderme Llanto por llanto, gota por gota, mis ilusiones se acabaron Llanto por llanto, gota por gota, mis ilusiones se acabaron Mix Pedro Pérez En las palabras que te decía, toda mi vida te he prometido En las palabras que te decía, toda mi vida te he prometido Y ahora me dices con mucho orgullo, que mi cariño no vale nada Y ahora me dices con mucho orgullo, que mi cariño no vale nada Cuando me vayas solo te pido, que no me borres de tu memoria Cuando me vayas solo te pido, que no me borres de tu memoria Por algo he sido siquiera un día, tu fiel amante camionito Por algo he sido siquiera un día, tu fiel amante amorcito Ay, llorando, llorando nomás estás Ay, no llores, no llores, ¿por qué me voy? Ay, llorando, llorando nomás estás Ay, no llores, no llores, ¿por qué me voy? Ay, 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 no llores, ¿por qué me voy? Gracias por ver el video.